sí bueno hoy en este canal estoy de nuevo porque papá me sacó el vídeo y bueno está bien en el zombi ese bueno bueno si como lo borré no lo pueden ver y al canal hoy voy a hacer algo con un zombi y lo único que lo que iba a hacer iba a hablar del cosito pero se desapareció bueno y también estoy en acá en el mundo que hice la mansión bueno ahí estoy y yo cuando cuando siempre siempre juego a minecraft hago cosas como estas todos los pollitos no no aparte este zombi lo conoce lo reconoce si a los teripos lo reconoce y aparte de eso le estoy dando eso al zombi para que esté más cubrido y tomada zombi para un cachito para un cachito tomada y también también en acá en este canal estoy acá en minecraft que ya saben también en la casa en la mansión en la mansión en la mansión y estoy siempre como siempre armando que esta vez esta parte de casa un mochito y no se como salió ese gacho que se quemó todo aparte todos los suscriptores me tienen que enseñar como hacer un portal al medel porque estaba haciendo pero no lo hice y como este es el portal al medel y también estoy acá en la casa ah no digo que me acerque a la aldea y también la rompí toda y bueno vamos a despedirnos den el like que se suscriban que toquen la campanita de sus invitaciones y bueno chao chauchis